Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro seminario Sandoval Vallarta de esta semana. Esta semana tenemos el gusto de tener a uno de nuestros colegas locales de aquí del Instituto de Física, el doctor Gerardo García Nahumis. Gerardo realizó su licenciatura aquí en el Instituto bajo la dirección de David Romeo, su doctorado con Rafael Barrio también aquí, y luego hizo un doctorado en París 4 con Richard Kern, ¿correcto? Bueno, tiene muchas áreas de experiencia o expertise, como se dice, y ahora nos va a hablar de alguna de ellas. Ha recibido también muchas distinciones, entre ellas destaca la medalla de Marcos Muczynski en 2016. Y ahora nos va a hablar de superconductividad y efecto holcuántico fraccionario en materiales bidimensionales y sus heterostructuras. Adelante, Gerardo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y, pues, muchas gracias por venir a todos. También quiero agradecer a Miriam de la hospitalidad, porque esto es una... Es el seminario Sandoval Vallarta, pero también quiero agradecer... Aquí está. Porque él organizó la Escuela de Superconductividad, la Sétima Escuela de Superconductividad, y es la sesión con la cual vamos a cerrar la escuela. Entonces, de hecho, así está pensado este seminario. La primera mitad va a ser, pues, un poco de introducción al tema para la escuela. Y la segunda parte es un seminario. Y es un seminario que también lo planeé, pensando en que en marzo vi una parte de estas cosas. Entonces decidí hablar de otro trabajo más nuevo que acaba de salir. Sí, y sin más, bueno, déjenme comenzar... A ver qué pasó. ¿Me estoy mal? Espérame un momento, no sé qué pasó. Por lo paso con los mandatos. Sí. Bueno, entonces, la... Bueno, hay una pantatita por ahí, pero sí me importa. Bueno, como les decía, la primera parte va a ser una introducción al tema, especialmente un poquito de materiales, grafeno y materiales bidimensionales. Después voy a hablar de superconductividad en sistemas apilados de grafeno y otros materiales bidimensionales. Y luego, sobre el descubrimiento, digamos, de que esa superconductividad en esos mismos materiales puede convivir con el efecto Hall entero, cuántico, traccionario cuántico. Y más recientemente se descubrió, de hecho, en 2021, pero se ha confirmado, digamos, el misterio, algo que le llaman los ayudantes traccionarios del chat, ¿no? Que es otro tema interesante, que están investigando mucho. Y después voy a hablar de un modelo que tenemos, que hicimos, que es parte de la tesis de doctorado de Díaz, que está por allá. Yo creo que lo que no salió justamente son los estudiantes. Entonces, como ellos salieron, no salieron los estudiantes. Ah, no sé por qué, no sé, algunos de ustedes están diciendo, bueno, los agradecimientos. Entonces, voy a hablar de este tema, digamos, bandas planas y un modelo que tenemos que incluye la fraccionalización de la carga, el apareamiento electrónico, mediante un mecanismo, mediante un Hamiltoniano de Hubbard. Y seguramente ya no va a tener tiempo de esto, pero ya expulse parte de este trabajo en el marzo, de que tenemos un Hamiltoniano que nos permite también entender muchas de las propiedades de estos sistemas apilados rotulados. Entonces, para los que no lo sepan, el grafeno es el primer material que se descubre que tiene una sola capa de ancho, digamos, es una monocapa de... Es el material más delgado, está hecho de átomos de carbono dispuestos en una red de panal de abeja y se obtiene, de hecho, exfoliando grafito, que es el material que se utiliza a la punta de los lápices. De hecho, cuando ustedes escriben, pues estas láminas se van desgajando, ya se sabe que, de hecho, se producen estas monocapas de carbono que se les llaman grafenos. Y lo interesante es que, bueno, se pensaba que eso no podía... No lo habían encontrado porque pensaban que no podía existir un material con solo un átomo de espesor, pero, eventualmente, la gente llegó a la conclusión de que el efecto esto es así. Y, desde luego, se miraron sus propiedades. Y, primero, se encontró que los electrones ahí presentan la movilidad más alta que es conocida. Existe muy poca disipación de calor, es decir, es como una autopista para los electrones. Siempre es un superconductor, pero presenta la mayor movilidad electrónica conocida. Desde el punto de vista mecánico, es el material más... Es el cristal que más se puede formar, hasta un 25% de la distancia entre átomos. Por eso tenemos aquí cuatro elefantes. Y esto da lugar a algo que se le llama la tensiotrónica, que es lo que vamos a discutir un poquito. Movilización de las propiedades electrónicas y ópticas. También pueden ser químicas, mediante la aplicación de tensión. Desde luego, presenta un excelente... Digamos, las propiedades pueden estar controladas de una manera muy limpia experimentalmente. Y ya ha resultado mucho interés para la gente que hace altas energías en los departamentos de física teórica, porque resulta que los electrones presentan una relación de disipación que ocurre con los perniones de Dirac, digamos, sin masa. Es la ecuación de Dirac que se había hecho para neutrinos. Y entonces, muchas de las predicciones, por ejemplo, por ejemplo, la posibilidad de atravesar barreras de potencial con probabilidad 1, que ocurre en relatividad cuántica, estos experimentos se pueden hacer con grafeno. Entonces, esto ha llevado a mucha gente a hacer analogías como de agujeros negros, etc., utilizando grafeno. Entonces, se pueden tomar muchos de esos resultados de altas energías y llevarlos a estas cuestiones que tienen muchas aplicaciones. Desde luego, hay muchas... No les voy a hablar de aplicaciones, porque me pasaría todo el resto del seminario hablando de estos. Pero desde luego, se piensa que el grafeno va a ser el sustituto al silicio, por ejemplo, en las computadoras, en los transistores. Por ejemplo, el zócalo de la Ciudad de México está pintado con una pintura hecha a base de grafeno. Muchos de los peños, de las llantas que usamos, ya tienen grafeno porque, digamos, tienen propiedades mecánicas muy interesantes. Uno de ellos es... Bueno, ya lo vieron que tiene... Como tiene los enlaces que son parecidos a los del diamante, por eso es que es tan difícil comprarlo. Al mismo tiempo, es flexible y es el material... Digamos, cuando se descubre algo más transparente, ahorita se encuentra otros, como el grafeno, etc. Pero desde luego, el haber roto ese paradigma de que no podían existir materiales bidimensionales ha llevado a la existencia otros materiales, como por ejemplo el siliceno, otros que son... Que están dando mucho de que hablar, que no son estrictamente bidimensionales, pero tienen esta estructura en zigzag, que son ellos dicalcogenuros de metales de transición, se toman cualquier elemento mental de transición y lo mezclan con elementos del grupo C, los calcogenoides, y pueden formar este tipo de estructuras que casi que pueden tener las propiedades que se les den la gana, perroicas, pueden ser sedimentales, semiconductores, antiparromagnetos, taromagnetos, etc. Entonces pueden jugar mucho con las propiedades. También pueden hacer otra familia, son los maxenos, que son estructuras hechas a base de carburos o con nitrógeno, un segundo, por favor. Entonces no voy a hablar mucho de eso, pero es todo un mundo. Esto es la siguiente. ¿Ya está? Y desde luego lo siguiente que empezó a hacer la gente, digamos a partir de 2011, 2011, la gente empezó a tirar estas estructuras, por ejemplo, el grafeno se puede poner sobre el truro gono, que es un material que tiene casi la misma estructura atómica que el grafeno y la estructura, la distancia interatómica de este es casi 3% y la ventaja de este material que es un dieléctrico, entonces no le quita muchas de las propiedades fantásticas que tiene el grafeno. Entonces es un sustrato material. Y desde luego, bueno, así es como se ve en el microscopio electrónico, un interpase, por ejemplo, del grafeno depositado sobre el nitro gono y desde luego la gente ha empezado a hacer esto de hacer ingeniería de materiales y ir depositando una capa sobre otra o una sobre otra y una y entonces modular las propiedades. Por ejemplo, este es un, esto es un depósito de un carcogenuro de metal de transición sobre otro, se da cuenta que crecen estos triángulos y estos son puntos cuánticos que, por ejemplo, presentan fotolumines en sus características. Y desde luego esto ha dado esta figura que ya es mía porque todo el mundo pone en el campo que es el hecho de que uno tiene como piezas de Lego, por ejemplo, grafeno, grafano, pintura de boro y las puede ensamblar para construir estructuras que hacen ingeniería de materiales. Sí, ahora eso es lo que les dice, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en dos cosas, de que cuando ustedes depositan un material sobre otro material necesariamente se va a deformar porque no tiene exactamente los mismos parámetros de red o la misma red, entonces eso genera acomodos, ¿de acuerdo? Entonces, ese acomodo puede ser positivo, puede ayudarles o les puede perjudicar cuando estudia las propiedades en la actualización. Y desde luego también ustedes pueden, el grafeno lo pueden arrugar como si fuera una hoja de papel, lo pueden hacer stretching, lo pueden hacer, lo pueden estirar, también inclusive pueden hacer quimigami, quimigami, se hace, ¿no? Con las puntas de una FM se van haciendo, se va doblando y se pueden cambiar dramáticamente sus propiedades, por ejemplo, le pueden volver a ser el conductor, le pueden cambiar la polarizabilidad, etcétera, la reactividad química, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, de hecho, este, y eso también es, esta modificación se le llama la tensiotrónica que nosotros hemos trabajado mucho, de hecho, en el 2014, 2017, escribimos un review donde justamente, porque hemos trabajado mucho en esto, de hecho, nuestro trabajo original fue cómo se modifican las situaciones efectivas del Dirac, esas ecuaciones cuánticas relativistas, cómo se modifican cuando aparecen este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este modelito que vamos a hablar un poquito, que es justamente lo que vamos a hablar hoy, que salió en nuestra revista de revisión, y por cierto, como le he ido bastante bien este trabajo, nos invitaron para escribir la segunda parte, la cual salió en la de, de ayer, justamente, entonces, también, bueno, pero también cuando ustedes ponen una red sobre otra, lo que sucede es que también puede ser que esta no quede exactamente arriba, sino que quede girada, entonces la gente desde el 2011 al 2012 dijo, bueno, ¿qué pasa si ahora vamos girando estas capas de arriba? ¿Qué le pasa? ¿Cómo cambian sus propiedades? Y esto da lugar a algo que se le llama la tensiotrónica, lo curioso es que en el 2011 se predijo, por un modelo bastante simple, que aparecían bandas, unas bandas planas, ahorita vamos a ver lo que significa es que los electrones de manera efectiva es como si tuvieran a ciertos ángulos que se le llaman mágico, resulta que resulta que los electrones, la velocidad de los electrones más energéticos paradójicamente resulta que tienen velocidad efectiva cero, y es como si estuvieran parados. Entonces, eso ocurre en ciertos ángulos y se encontró un medio, la razón no está muy clara y justamente lo que les quiero hablar hoy, pero la predicción fue esa, nosotras por cierto habíamos visto estas bandas planas muchísimas veces pero nunca le dimos mucha importancia, pero el que sí le dio importancia fue un investigador que había trabajado mucho sobre correlaciones y él predijo que a ciertos ángulos podría existir superconductividad, ahorita vamos a ver un poco de la historia qué es lo que pasa y en 2018 se descubre experimentalmente que a los ángulos predichos sucede eso. Bueno, ahora ya no sé qué pasa. Ah, ya, ahí va. Bueno, ah, no, es que este era, este era, qué es lo que pasa, bueno, lo que sucede es que cuando uno pone una red sobre la otra aparece un fenómeno de interferencia y eso da lugar a algo llamado redes de barrio, a ver si lo alcanzan a ver aquí cómo se va a mover, mira, aquí tengo dos, mosquiteros, si yo los voy, los pongo así los pongo uno sobre otro, no sé si ven que empiezan a aparecer estos con las líneas ahí, que se ven, no, ahí se ven, por ejemplo, se ven estos, sí, sí, ven esos patrones, esas líneas que aparecen ahí, entonces yo los puedo y se ve más claro, no, los que están en internet pero ahí se ven muy muy claros, sí, entonces esto me genera una super red que se dan cuenta que la distancia entre estas líneas es mucho más grande que la distancia entre estos, entre las rejillas de estos mojiteros, esto lo pueden ver con cortinas, tienen dos cortinas una sobre otra, tejidos, también se ven unas líneas muy claras, entonces esto da lugar a una super red y eso puede cambiar dramáticamente las propiedades de un sistema, ¿por qué? por ejemplo, piensen en el flujo magnético, el flujo magnético es el flujo que tienen por unidad de área, si ahora yo tengo un sistema periódico pero ahora el área de la celda unitaria es mucho más grande porque la distancia de la celda es más grande, eso va a incrementar el flujo magnético en el sistema y entonces eso puede cambiar dramáticamente las propiedades, entonces esto es lo que estamos haciendo digamos, lo que sucede es que ponemos una red sobre otra y aparece un patrón y ven que aquí están como estos centros, estos centros definen una supercelda y estas supercelda en el caso del grafeno ahorita lo platicamos un poquito más a detalle esta es la historia de qué es lo que hizo la gente, la gente empezó haciendo estos cálculos y vamos a tomar una red de grafeno ponemos otra red de grafeno y los giramos entonces si ustedes ven este es el ángulo de giro y este es el tamaño de la red del parámetro de esta supercelda que tienen entonces aquí ven que con un ángulo de un grado pueden generar una red más o menos como de donde estaba antes ¿de acuerdo? y esa red pues ya tiene un parámetro de red muchísimo más grande y nos permite hacer trucos que no podrían hacer normalmente con campos magnéticos chicos y lo que sucede es que la gente se puso a hacer los cálculos y encontraron que si ustedes grafican la energía de los electrones respecto al momento K de acuerdo que es la que pueden pensar como la diversidad de los electrones resulta que cuando lo empezaron a hacer originalmente por cierto esto lo hicieron los colombianos en 2007 creo en 2008 fueron los primeros que vieron este numéricamente encontraron que aparecía aquí esto que es plano es decir que la energía de los electrones no depende del momento se le llama una banda plana entonces esto es como si los electrones estuvieran parados esto inclusive ya se podía hacer con fotos es como si pudieran parar los parodóficamente pero aquí están parando a los electrones entonces lo que dijo lo que hizo este mcdonald es un investigador de la universidad en texas 2011 retomó los resultados de estas personas los colombianos lo reprodujo le salió la banda plana y dijo ah aquí puede haber superconductividad ¿por qué? porque cuando los armiones están con velocidad cero pueden interaccionar mucho más entre ellos y eso podría llevar a superconductividad en la audiencia había un español muy joven que tenía que tuviera entonces que eran de 31 años 30 años que trabajaba en distintos tecnologías y se encerró durante varios años hasta me di eso en el 2018 y de hecho le dieron un serio candidato al premio Nobel de física por todo su artículo original para hacer esta plática me puse a ver ya tiene ese es el 2018 y ya tiene casi 7000 entonces este es el dispositivo y ahorita van a ver por qué este es el dispositivo experimental y lo que hace es un digamos este dispositivo para medir convictancias pone grafeno sobre grafeno lo más difícil aquí fue ponerlo en los ángulos mágicos le hicieron por ensayo el error ahora ya se puede digamos el ángulo se puede variar a lo que quieran pero en ese entonces fue hasta que les salió una muestra con el ángulo con dos o tres ángulos que eran los pequeños y este es el dispositivo entonces me dijeron la resistencia en función de la temperatura y lo que vieron es que en efecto en los ángulos predichos en los ángulos mágicos la resistencia si va a cero aquí está la digamos esta es la gráfica de voltaje contra corriente pero lo más interesante fue cuando hicieron el diagrama de pases cuánticas de este sistema entonces aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos el número de portadores de carga que se inducen en este sistema en este sistema el número de portadores de carga se induce mediante un voltaje que es un voltaje de polarización se aplica un voltaje que puede ser positivo o negativo y se inyectan electrones o huecos en este sistema y entonces se miden sus propiedades de conducción entonces se encontró que altas temperaturas tenían aquí metales aquí en medio tienen un aislante es decir cuando llegan a ciertas concentraciones se encuentra un aislante y cuando le bajan la temperatura resulta que aquí aparece un domo donde empieza a haber supermercados pero lo interesante de esta historia es que este diagrama bueno esto es para un ángulo y resulta que con estos diagramas de fase que están aquí son casi idénticos a los que ocurren en los superconductores de alta temperatura clínica que habían sido descubiertos en los años 80 pero estos superconductores de alta temperatura clínica no se ha podido entender la física de ellos ¿por qué? porque son materiales que son los materiales generalmente son cuaternarios tienen cuatro elementos químicos y además esto que hacen aquí mediante un voltaje lo necesitan hacer mediante dopaje químico es decir para explorar este diagrama de fase tienen que hacer muchos compuestos que tienen que estar seguros de que tienen la misma estructura y no van a tener exactamente la misma estructura porque tienen que ir dopándolos con ciertas concentraciones y eso requiere mucho trabajo y es un sistema mucho más complejo porque implica además los sistemas que tienen habilidades P, D, etc son mucho más complicados que estos que es un sistema simplemente de átomos de carbón uno sobre otro rotado central entonces mucha gente está trabajando sobre esto es como una fiebre del oro digamos en este momento ¿por qué? porque entender este sistema aparentemente es más sencillo y nos permitiría entender cómo se genera este diagrama de fases cuánticos de lo que les voy a hablar yo hoy es bueno aquí tienen superconductores pero esto después en 2018 pero la gente empezó a medir en el 2021 y se dio cuenta que otros opajes no solo ocurre esto sino que ocurre en el efecto Hall efecto Hall cuántico pero también fraccionario entero y fraccionario y eso es algo que nunca había sido visto porque generalmente los campos magnéticos no conviven con la superconductiva o tienen un sistema donde tienen efecto Hall o tienen superconductividad aquí variando variando el dopaje pueden tener un sistema que sea un aislante de Hall un aislante de Hall fraccionario pueden tener un antifernomagleto pueden tener un fernomagleto hay muchísimas fases cuánticas es muy complejo de hecho es mucho más complejo de lo que nos pensaba ¿no? hablas de dopaje pero no es mal bien la visión de carga que se o es que dices que es dopaje bueno ellos calculan dopaje es cuántos electrones pusiste o cuántos huecos y eso lo sacan del voltaje que pusiste ¿no? ok o sea lo que estoy diciendo es que los compuestos dopaje químico tú le metes ciertos elementos haces la cuenta de cuántos huecos cuántos electrones se chupó cuántos electrones o no y esa es la cuenta que tienes que hacer ¿no? y otra cuestión que resultó muy importante es que bueno es una gráfica muy famosa que se llama bueno la de Wollmura pero que les permite todos los superconductores se pueden clasificar poner en algún lugar de esta gráfica que les mire qué tan fuerte es la interacción electrón-electrón en estos sistemas porque yo les digo bueno hay superconductividad y luego me presentan bueno más temperaturas a un grado que el ¿no? entonces luego la gente se enoja y dicen bueno ¿cuál es el interés? porque nos interesa superconductores y alta conservatura crítica pero la cosa está haciendo aquí tienen la temperatura crítica a la cual ocurre la superconductividad es muy pequeña les digo aquí está el grafeno rotado por ángulos mágicos pero la temperatura de Fermi aquí tiene la temperatura de Fermi y aquí tienen la densidad de portadores de carga justamente entonces por ejemplo aquí tienen pues los superconductores estos los los cupratos no me estamos por acá sino toda esta banda aquí están los cupratos aquí están los fermiones pesados etcétera aquí están los comenzados de Bose-Einstein entonces esta gráfica les permite medir la correlación ¿no? y si ustedes ven cuántos al rato entre TCE y TCE de los sistemas de de grafeno rotado sobre ángulo mágico respecto al número de electrones digamos a la densidad de electrones resulta que es muy alto inclusive es esta lo que les da lo que les está diciendo es que la correlación electrónica es más alta que los cupratos de alta temperatura crítica inclusive esto es viejo porque esto es del artículo original del 2018 ahorita les voy a contar el resto de la historia pero se dan cuenta que son de los materiales lo que pasa es que hay pocos electrones al nivel de Fermi digamos que se puedan aparear pero si vemos el apareamiento es enorme respecto a los otros superconductores entonces la historia es así porque esto lleva al descubrimiento del material que tiene la mayor inserción de electrones que es el gráfico como pasó entonces en el 2011 en el 2011 dirigencia de McDonnell hacen este cálculo y hacen la predicción de superconductividad simplemente les sale la banda plana y entonces esto eventualmente se mide en el 2015 o sea que se echaron cuántos años se echaron en el aleatorio y trabajaron de manera secreta luego en el 2019 esto lo cuento en el 2019 sale un modelo que es un modelo un poco más realista y de hecho un poco más sencillo que el modelo original de McDonnell que es el modelo Quiral luego platicamos un poquito de él y este modelo Quiral se puede reducir en una matriz de 4x4 y resulta que con este de 4x4 ustedes ya pueden calcular todos los ángulos mágicos donde van a ocurrir las bandas planas para cualquier número de cálculos entonces con esto se predice por este mismo grupo que es este sistema se predijo cuáles eran los ángulos mágicos para el grafeno tricapa etcétera y entonces se mide en el 2021 bueno antes el artículo 5 en el 2021 se mide y en efecto se encuentra que ocurre en algo no solo eso sino que este sistema resulta ser hasta ahorita el sistema que tiene mayor correlación electrón-electrón conocido ¿sale? entonces mi segunda parte de la plática que no voy a dar se me va a dar el tiempo pero ya hablé de esto en marzo más o menos hemos avanzado bastante pero en el 2020 empezamos a trabajar sobre esto de que hecho nosotros tenemos la gente dice ha hecho todo esto pero nos ha preguntado uno ¿por qué salen las bandas planas? ¿qué es una banda plana? porque igual podemos hacer otros sistemas de manera de bandas planas ¿no? ¿cuál es la relación? bueno y además ¿cuál es la física de todo eso? y una cosa muy bonita es que logramos encontrar que este modelo se puede y hay otra cosa interesante es que de alguna manera se sabe matemáticamente que estos estados que aparecen de banda plana tienen algo que ver con el efecto Hall ¿sí? 4 pero no se sabe ¿por qué? porque no se sabe el Hamiltoniano entonces lo que hemos hecho nosotros es primero demostramos que este modelo se puede llevar una matriz de 2x2 al ser matriz de 2x2 todo lo podemos escribir en términos de matrices de Pauli y podemos saber casi todo sobre ellos y lo interesante es que ya hemos logrado demostrar que el efecto este es básicamente un Hamiltoniano de efecto Hall cuántico que los estados son estados 40 podemos sacar un chorro de trabajo sobre esto y tenemos una ventaja porque nosotros supimos como sabíamos como reducir esta matriz tomando haciendo una transformación que de hecho es lo que hace la gente que trabaja en supersimetría que pasan de perniones a bosones como tomando el cuadrado de Hamiltoniano es muy sencillo ¿sale? no se como voy de tiempo bueno ok entonces bueno ya esto es simplemente otra cosa interesante es que bueno en 2021 también se descubre que no necesitan girar el grafeno para generar superconductividad sino que el grafeno tricapa que se pone el grafeno sobre el grafeno sobre el grafeno sin rotar con cierto apilamiento digamos esto genera estados superconductivos esto nos gustó mucho a nosotros porque ya nosotros les dije que habíamos visto muchísimas veces en sistemas sin rotar van las planas entonces siempre más o menos pensamos cuando vimos esto ya sabíamos que podía salir y entonces lo que nos ha hecho es regresar a nuestros trabajos anteriores a ver cómo ocurre eso que es lo que les quiero presentar hoy en los últimos 15 minutos ¿sale? porque ahorita todavía me falta decir más cosas de la introducción ¿sale? entonces bueno como voy a hablar del efecto Hall pues más vale repasar un poquito todo el mundo estudió el efecto Hall en la carrera la licenciatura es muy bonito uno tiene una lámina conductora pone un campo magnético entonces hay una cuando se pone una diferencia de potencial entre estas dos láminas pues hay una corriente pero al acercar el imán pues aparece una fuerza de Lore se aplica a uno la regla de la mano derecha que es velocidad del electrón campo magnético y luego de la fuerza una fuerza perpendicular y esa fuerza perpendicular pues es lo que hace girar a los electrones y de hecho es lo que ocurre en los ciclotrones si es que es suficientemente grande pues ya las vueltas pero bueno y entonces aparecen las cargas las cargas se van juntando cargas negativas de un lado y generan huecos del otro y aparece un voltaje en la dirección perpendicular que se le llama voltaje de Hall y por lo tanto hay una resistencia y una conductividad en esta dirección perpendicular a la dirección principal digamos donde se aplicó el campo entonces este es el efecto normal digamos y este todos los teléfonos celulares utilizan esto para hacer una brujilla más se contiene un manetón bueno entonces Landau toma este problema en 1930 creo de 30 pero lo que plantea es bueno que pasa si tengo un material bidimensional y eso es muy importante porque a veces la gente no se pregunta por qué tiene que ser bidimensional y por qué no bidimensional bueno la respuesta obviamente se va a dar pero él dijo bueno tomen un material y vamos a resolver este mismo problema pero cuánticamente entonces él dice bueno pues tengo un flujo magnético y lo que demuestra es que escribe el campo magnético en una norma que esa norma permite que la solución sea separable y resulta que demuestra que la ecuación efectiva es la ecuación del oscilador armónico y la ecuación del oscilador armónico que no la conocemos es tiene niveles de energía que en este caso particular bueno son los mismos niveles de energía que salen en el oscilador armónico cuántico y esos niveles de energía llevan el nombre de niveles de Landau y las funciones de alta en este caso se les llama funciones de onda de Landau y además esto se llama la norma de Andau ¿de acuerdo? y el resultado principal es que los niveles están partizados y lo que sale es que el sistema debería ser un eslante porque como de los niveles de los niveles están separados hay brechas energéticas entre los niveles pues requieren mucha energía situados y entonces son sistemas exhalos sin embargo en 1980 bueno y la respuesta es que no se puede hacer el efecto hole en 3D hay que entender por qué pero no pero esa es la respuesta en 1985 bone cleansing resulta que utiliza un sistema que es cuasi bidimensional utiliza digamos un MOSFET que tiene dos como una interfaz entre un sistema los electrones están muy confinados y actúan como si fueran casi bidimensionales y entonces descubre que en realidad descubre que en efecto esos niveles de Landau se pueden medir aquí tenemos bueno tenemos fíjense esta es la corriente de hole digamos uno aplica un campo en una dirección y la corriente va en la dirección perpendicular y esto que está aquí es la conductancia de hole la conductancia de hole es inverso de la resistibilidad entonces cuando se midió la resistibilidad lo que se encontraron es que iba saltando ok y estos saltos de hecho son digamos van como si uno le saca el inverso de esto van como un número entero multiplicado por la carga de el cuadrado sobre la constante y de hecho por esto le dieron el premio 9 de hecho es la manera en que se mide la razón entre la carga eléctrica y la constante de Planck digamos en la astrología se resultó muy importante y entonces con esto pero había un problema que Landau había demostrado que era un aislante y aquí lo que se veía es que hay conducción y cómo es posible eso y eso lo resuelve Taules en los años 80 y de hecho le vale el premio Nobel de Física 2016 porque descubre que estos numeritos que están aquí estos cuantos son lo que se le llaman números de Chan y están asociados con algo con unos variantes topológicos que no va a hablar pero tiene que ver con la topología tiene que ver básicamente con lo que no es lo mismo tener el sistema infinito que cortar cuando uno lo corta el sistema empieza a conducir cómo conduce sobre la superficie y lo hace mediante carriles y eso no es más que el número de carriles que tiene sobre la superficie y esto tiene un chorro de aplicaciones como se podrán pero esto hace despegar el campo de la topología en la en la física que es un tema muy importante en el estado sólido de toda la física no está claro de hecho son fases de Berri de toda la manera ya la sabía estudió Berri que también era amigo de tu papá que no no sé luego en otro premio Nobel en 1900 en 1998 también experimentaron resulta que empezaron a hacer muestras cada vez mejores de estos materias de continuamiento de los mosquitos básicamente y con cambios magnéticos muy intensos y entonces de repente encontraron que donde había tenían saltos esos enteros que decía uno dos tres cuatro pero de repente les salió un salto de un tercio y es muy famoso la historia porque está la gráfica experimental salió un tercio y le pusieron de Roma cuartos pero la verdad es que la física es más o menos la física que da lugar a los cuartos es una fraccionalización de la carga se empezaron a encontrar secuencias como un tercio dos tercios no sé qué y todas estas fracciones siempre en fracciones y entonces este esto pues no lo entendieron muy bien pero empezaron a trabajar con otras personas y resulta que backlogging que trabajaba en la universidad de California entonces hizo digamos logró explicar esto es muy muy bonito la matemática es muy sencilla de entender mediante algo el efecto whole fraction lo explicó mediante algo llamado separación ¿cómo? separación de carga separación de carga pero más bien lo hizo se llama como el flujo se los voy a contar y a ver si me pueden hacer palabras en ingles es flujo attachment agarrar el flujo pero bueno lo que tienen es que normalmente si el llenado si ustedes tienen aquí un campo magnético ya hay un flujo magnético elemental que está dado por las constantes de la carga de los electrones etc básicamente tiene que ver con el radio y eso genera digamos cierto flujo magnético entonces si ustedes tienen menos electrones digamos que es el número de flujos que tienen ahí pues aparece este efecto whole normal pero en el momento en que empiezan a tener más campo magnético más grupo resulta que los electrones se empiezan empiezan como a ordenarse de tal manera que su energía al ordenarse empiezan a bajar su energía cinética empiezan de hecho a formar una red y esa red lo que pasa es que lo que está pasando es que a cada electrón le están correspondientes más de un más de un vórtice de campo magnético y eso le baja la energía y eso se puede sacar de una manera muy bonita utilizando variar de compleja en dos dimensiones lleva una o dos páginas muy sencillo y le valió el premio bueno esa es más o menos la historia y cuál es la historia que les trato contar bueno en el 2021 se encuentra esto que está aquí es esto es otra vez el dopaje la fracción de llenado este es el campo magnético digamos y esto es una medida de cómo varía el potencial químico respecto a la a este dopaje pero básicamente tiene que ver con la resistibilidad y es el tema y lo que ven ven estas líneas la pendiente de estas líneas es muy importante porque nos da si esta pendiente que está aquí se puede caracterizar por dos números enteros si estos son dos números enteros resulta que son correspondes se puede demostrar a dónde lo hizo esto se le llama de hecho hay una ecuación de la fantina que es la solución de esto se puede demostrar que estos son estados de Hall pero con números enteros son estas pero experimentalmente se empieza a encontrar que en este sistema a estas fracciones de llenado aparecen estas líneas que se dan cuenta que son dos tercios y diez tercios entonces estas o la pendiente que tienen son pendientes fraccionarias significa que son asociadas a fases cuánticas fraccionarias y lo más sorprendente que no había sido observado es que existía por ahí una predicción de que podía existir algo fraccionalización de la carga sin que existiera campo magnético y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí tenemos campo que se está yendo a cero en esto todavía no había sido visto pero se está yendo a campo cero y está yendo al efecto Hall hace unos meses ya se encontró un material en el calcogeduro donde esto se observa donde con campo cero ocurre fraccionalización de carga entonces ahorita también hay otro con fiebre de oro de gente que está trabajando lo interesante es que si se van otros llenados más bajo por ejemplo lo que van a tener es el calcogedor o van a tener la metacogedor se viene un chorro de cosas moviendo de cantidad y todo ese trabajo teórico que hay que hacer es como caracterizar y por cierto esto de tener este efecto contra chenario sin campo magnético que son los aislantes fraccionarios de chen solo lo pueden tener si tienen una razón o sea tienen que tener una relación de dispersión plana ¿no? ok ahorita hay toda una teoría matemática como ser eso otra cosa importante es este de que en realidad también se ha visto que estas redes no es así porque cuando lo van girando se deforman se producen deformaciones chiquitas y eso genera por ejemplo redes que se llaman de quecule etc que genera propiedades electrónicas que a nosotros nos gusta mucho porque en nuestro grupo hemos trabajado mucho con Elías aún etc también con deformaciones tipo quecule pero que no me voy a meter mucho con eso entonces ya como me quedan como 5 no 15 minutos 15 minutos ya les voy a mostrar ya la parte como de examinario que es lo último que hemos hecho ¿sale? un modelo muy simple que nos permite sacar mucho de esta física y que además tiene una conexión bonita con otras energías ¿sale? entonces bueno de verdad cuestiones abiertas desde luego está el mecanismo detrás de la superconductividad que si es convencional o convencional tipo de parámetro de ohm y todas esas cosas que se han debatido y que no por superconductores perdieron con los cupratos desde luego otra pregunta la respuesta es ¿qué mecanismo genera las bandas planas? porque la gente sale bandas planas bandas planas bueno ok pero ¿qué genera las bandas planas? inclusive ¿qué genera esos ámbulos? no había podido ser identificado recién en el un físico al radio con Leonardo en 2023 ya entendimos por qué existe una cuantización de los ámbulos ¿cuál es la regla de la cual ustedes deben tener los ámbulos para que salga de ese lado y luego la otra pregunta es bueno las bandas planas tienen algo que ver con el efecto Hall aún sin campo magnético pero ¿cómo se da? ¿cuál es el herramienta etcétera? pues ninguna de esas preguntas nada se ha dicho la última palabra entonces para empezar un poquito más en detalle déjenme decirles cómo se da la analogía con porque esto es importante saberlo cómo se da la analogía con la ecuación deidad etcétera yo siempre me dice bueno es que la ecuación te dirá que entonces no existe entonces siempre que pienso hago un artículo siempre pienso no tengo que tener la olvida aunque aunque en 3D sí existen analogías que son metales de baile en 3D ya se han hecho materiales que sí son metales de baile y ahí sí es legítimo pero si otra la cuerda así no creo así no me lo dijo hace años me lo dijo en un seminario sanitario no sé de los bueno cómo se hace la radiografía no es muy sencilla la radiografía no es una panela de abejas y tiene si se dan cuenta pues es es una red periódica pero tiene dos átomos que tienen dos digamos dos entornos diferentes si yo me paro en un átomo A pues no veo una patita de este lado si me paro no el átomo B la patita está de este lado entonces hay dos átomos que son digamos diferentes técnicamente porque uno ve una cosa y la otra es una red donde se repiten los ladrillos pero esos ladrillos digamos tienen dos atomos y esto también es lo que se le llama una red impartida es decir si yo tengo un electrón que está en un átomo A siempre va a saltar sus vecinos van a ser de este tipo de sesión ¿de acuerdo? entonces si ustedes por ejemplo tienen las personas imagínense que hace una fiesta de las personas A se caen muy mal entre ellos y las personas B se caen muy bien entre ellos pues como lo sentarían es una persona siempre quieren estar rodeada de personas B para que no se aprendan de mi cabeza entonces eso es una red y entonces si uno pone y uno dice bueno ok yo quiero ¿cómo sería el Hamiltoniano? pues el Hamiltoniano de hecho todo esto se puede modificar de manera trivial haciendo una matriz de conexiones la matriz de conexiones es si yo tengo una persona que me cae mal entonces mi conexión con ellos es cero pero si esta persona me cae bien y es arcana a mí pues le voy a poner un valor energético que es me guste que en el caso del grafito es grafeno es menos 2.7 le pongo entonces 2.2 menos 2.8 se lo pongo y entonces esto tengo un modelo de time binding es la más refuerte que simplemente una matriz de conexiones a primeros vecinos y resulta que si yo ordeno la base de tal manera que primero ponga todos los sitios AS y luego todos los sitios B se dan cuenta que la matriz tiene entonces se puede demostrar que esto es una matriz que es una matriz que es esquiral digamos y resulta que si uno la diagonaliza resuelve la ecuación de suelga le sale esta estructura la relación entre energía y momentos es esta estructura tan compleja pero resulta que el llenado en el grafeno es a la mitad y entonces ustedes saben que en el estado sólido lo único que nos importa son lo que hacen los electrones a la mitad y aquí aparece un cono la relación entre energía y el momento es esta que está aquí es es decir es lineal en la norma y aquí aparece una velocidad que es la velocidad y esto es una ecuación si compara con la ecuación más famosa de la física que es esta es como si tuviera una partícula de la dióxica que no se escribe pero que tiene esto y entonces esto si ustedes se van a los colos y hacen un desarrollo les permite llegar a esta ecuación que es una ecuación de facilidad que los dos componentes del destino en este caso la amplitud de la función donde el sitio es A y la otra es el sitio es una ecuación de dos por dos efectiva que les permite sacar el cono nosotros siempre trabajamos con esto y con esto para comparar resultados y es lo que vamos a hacer ahorita bueno entonces ya los casos 10.000 ahora si les voy a nuestro modelo muy sencillo de como sucede este modelo se basa en un trabajo que si nos estábamos ya habíamos trabajado mucho en el strain estaba yo con el nombre Antonio Román que ya se recibió hace bastante el doctorado estaba diciendo bueno como hacer un modelo bonito que nos permite ver como las oportunidades del grafeno son radicalmente alternadas con la posición entonces se nos ocurrió este modelito muy sencillo decimos bueno tenemos el grafeno y vamos a mover las posiciones de aquí lo ponemos con un campo desplazamiento cada átomo lo desplazamos un poquito ¿sale? entonces lo desplazamos pero ¿cuál sería el desplazamiento más sencillo? dijimos ah pues vamos a arrugarlo como si fuéramos como si tuviéramos un sustrato el sustrato va a tener una disformación que se les dé la gana pero el chiste es que el sustrato sea algo así como una deformación en forma de cresta o de valle que en una dirección sea la misma para todos los otros ¿para qué me sirve esto? pues la solución va a ser periódica al ser periódica la puedo hacer separable como dice o no es un problema de hecho lo que demostramos es que esta ecuación se puede llevar a la misma ecuación que aquí a los selectores se va a ser periódica y luego vamos a sacar un par de de los siguientes tres que se ven de su vida y si llegamos a pasar un par de ahora estamos vacilados ahorita nos pasó con uno de nubes y salió en la portada hace muy entonces este lo interesante de este modelo es que le metimos una oscilación y lo que notamos es que bueno si ustedes le metían una oscilación de onda muy larga pues el sistema pasaba de ser semimetálico como es el grafeno a metálico es decir nos fijamos en la energía de Fermi y había una brecha aquí pero oscilación a ciertas oscilaciones pues nos hay una bonita pero como en este fíjense en 2014 no se había medido si fue con el 15 no nos interesa mucho ¿no? en 2018 se descubre y entonces esto ya lo vemos de otra manera ¿por qué? porque tenemos un modelo súper sencillo que nos genera aislante cuando aflana simplemente modulando la longitud de onda del sustrato y que además es realizado el experimento más fácil que el twist ¿no? entonces es lo que les voy a platicar que es un artículo que acaba de salir en el 2023 que retomamos todo esto y ya estudiamos con correlación ¿no? es decir agarramos y decimos bueno tomamos nuestro grafeno que está deformado cada uno de estos átomos que están en un renglón digamos los vamos a desplazar la misma cantidad y se dan cuenta que entonces tenemos bonds por ejemplo aquí tienen estos bondados aquí están chiquitos y entonces pues eso va modulando las integrales de sal el chiste dice que como es en una dimensión lo podemos mapear a un sistema unidimensional como es unidimensional tenemos muchísimos casos analíticos en que son lunes ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos las deformaciones y entonces y es muy importante que se fijen en los átomos negros y grises lo que sucede entonces lo que notamos es que para ciertas longitudes de onda seguíamos en un sistema por ejemplo si le ponemos esto en longitudes de onda muy larga de una deformación es decir es como un modo acústico como una onda una onda de longitud muy larga pues lo que veíamos es que el sistema seguía siendo como básicamente como grafeno con cones de Dirac pero si le metíamos esta deformación que está aquí un sitio lo movíamos así y el otro así entonces dos sitios se juntan y dos se enojen dos sitios entonces nuestra cadena lineal los grafenos se empiezan a juntar juntar y alejar y lo que veíamos aquí es que el sistema se vuelve aislante todavía más este modelo que está aquí es un modelo muy famoso porque es el caballito de batalla del sistema que se le llama el modelo que contiene que contiene es el modelo más simple que contiene las duras que tiene es un aislante topológico pero entonces con esto ya demostramos además con esto le cambiamos sus duras que tiene pero luego con el IAS empezamos a jugar entonces nos sentamos y dijimos bueno vamos a escribir una función de onda y nos dimos cuenta que podíamos escribir una función de onda analítica para estos modos digamos de banda plana y entonces ya el IAS se dio cuenta que era lo que estaba pasando lo que él se dio cuenta es que si nosotros esto en realidad lo pueden si se fijan estos son la red los rojos son los que están en la supra A son todos los que se caen mal y estos son todos los que después porque se caen mal entre ellos y estos son en otros grupos que se queman yo los separo y lo que vemos es que en realidad este es un modo acústico pero en cada una de las supra de sus actitudes y entonces lo que nos dimos cuenta es que si hacemos una pequeña desafinación de esta de tal manera que los átomos rojos y los azules ahora estaban viendo una onda pero aquí tiene un lago aplicado y una de las supra ¿sale? y entonces eso nos llevó cuando hicimos eso resulta que eso es lo que pasa esto digamos es el sistema con ondas largas y no le pasa gran cosa le ponemos eso de que se denoriza el sistema que se hacen esas chiquitas parapares y se obtiene un gap que es lo que justamente sucede con los orantes topológicos que se dan en la brecha pero cuando hacemos una desafinación se cierra esta brecha y nos aparece esta banda plana en esta brecha también la pregunta era ¿qué está pasando ahí? ¿por qué? entonces bueno aquí lo que hicimos estamos estudiando esta deformación que es simplemente un coseno y le controlamos el longitud de onda y entonces aquí de hecho podemos ver que cuando estamos muy cerca de esta condición podemos escribir que uno entre la longitud de onda es uno entre la longitud de onda hay una relación entre la longitud de onda que podemos sacar una onda efectiva entonces esto se vuelve una longitud de onda en una de las que es lo que le llamamos una lambda efectiva es decir la lambda que le estamos mutiendo se come una lambda que es así y otra lambda que es la lambda de longitud de onda larga y entonces nos dimos cuenta que la función de onda cuando trabajábamos con el sistema discreto lo podíamos escribir analíticamente estaba dado por la información de los sitios A de los sitios B entonces nos dimos cuenta bueno y otra cosa importante que encontramos es que los electrones se localizan exactamente donde el cálculo número numérico mostraba que los electrones se localizan exactamente en estas en estas dos cosas la pregunta era eso lo nos dimos cuenta analíticamente viendo que aquí hay un cambio de sitio la función de onda es como una suma de todos los desplazamientos en que no existe esto también es muy interesante porque es un operador de candado cuando uno trabaja no sé si han visto en la transformación de la transformación de la transformación de la transformación de la transformación que pasan de spines a fernales y de fernales y demás bueno resulta que esto va a sacar un cambio genera un candado en todos los sitios en la transformación en la transformación en fin lo que nos dimos cuenta es que esto lo podíamos reescribir dijimos ah bueno entonces está bonito esto lo podemos llevar a un modelo continuo entonces lo que hicimos suponer hacer una aproximación de ondas largas a lo que estábamos en ondas largas en cada una de las supres y llegamos a este modelo que es ahora una ecuación casi como la de Virac pero con una masa variante y lo que vimos es que justamente donde ocurren estas cosas aquí la masa es digamos negativa y aquí es positiva y esto es justamente donde la masa es entonces lo que estamos lo que encontramos es que realmente este modelo en el fondo lo que tiene es es una ecuación de Dirac pero con masa que varía con la oposición en la parte positiva negativa y en los lados curiosamente aquí viene una historia muy bonita porque estaba platicando a Emilio cuando yo me empecé a buscar bueno quien ha estudiado esto resulta que me encuentro en nombre de Alfonso Mondagón que fue un muy distinguido miembro que era muy amigo del país que por cierto es una instrucción de sobre dinerización entre uno que son eso por padres hicieron un artículo muy bonito donde fueron los primeros que estudian las ediciones de la primera hasta donde yo sé la ecuación de Dirac ¿de acuerdo? ¿si? bueno como ya casi lo supongo que he ido muy rápido en esta parte final pero realmente es para que se vean ¿no? ¿ya cuánto me queda? aquí 5 minutos ¿eh? sí bueno bueno entonces esta es la historia entonces nos dimos cuenta que nuestra función donde realmente la podríamos escribir como E a la integral de la masa y resulta que bueno este modelo resulta que es muy famoso en física de altas energías se llama modelo de Jacky-Bellick inclusive se ha estudiado mucho la topología de este modelo y estas soluciones que encontramos son solitores son modos que viven en la frontera y una cosa muy bonita es que además aquí están polarizados por su frente es decir aquí tenemos la más efectiva del modelo aquí es positiva aquí es negativa aquí está donde la más es cero y lo que vemos es que los electrones se localizan donde la más es cero estos puntos es el cálculo numérico de la diagonalización y esto nuestro modelo efectivo se pega muy bien y aquí no hay ningún parámetro y no hay nada excelente una cosa interesante es que se dan cuenta que hay polarización de ciclos es decir este electrón vive pero en una de las otras digamos aquí todo el electrón está formado simplemente por componentes en sitios de gente que se caen y aquí están todos los que se caen y este y bueno esto es para y otra cosa que hicimos entonces dijimos ay jolín pero también se sabe que tiene algo que ver con con niveles del and down no será que por ahí esto como que se parecen no será que estos son las opciones entonces buscándole dijimos lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar la masa a primer orden como sabemos que se hace cero y aquí se veía como una línea recta entonces dijo elías pues vamos a hacer aquí un ajuste con esto y entonces la masa se escribe de manera lineal y entonces al hacer eso resulta que podemos escribir el hamilton ya no sé que lo podemos escribir como operadores de creación y eniquilación y lo realizamos todos los antiguos por una característica característica etcétera no hay gran detalles pero la predicción principal es que los niveles de energía deben ir como la caída de el número entero y además la predicción es que los estados se deben hacer los estados de oscilador cuántico pero lo interesante es que dice en una software tiene que ver tiene que pasa la función de una dilucionadora con el nivel 1 y en la otra con el nivel n más 1 o n más 1 y eso es justamente lo que esto es primero lo que está en rojo es el espectro digamos que le sale de diagonalizar numéricamente es el cálculo numérico y este es nuestro modelo de Jackie Revy que le pega solo los negros y este que le pega perfecto y con esto ya de hecho demuestra que los negros están como raíz bien y le pega muy bien ahí le caen pero no hablar de eso y otra cosa que se ve es que en efecto si ustedes se toman un nivel de energía por ejemplo tengo esta que tiene dos nodos si es el digamos una solución tiene dos nodos y el otro tiene un se van a enfermar entonces se ve que ya con eso ya dijimos ya entendemos que es la banda plana es un modo topológico que vive en la y eso es muy importante y además podemos hacerlo de moverme por ella lo podemos tener y además lo podemos resolver en el tiempo todavía más es más vamos a meter la integración a una cosa importantísima y es que el modelo de Jackie Revy agarra cualquier intro de teoría de campos es presente que se necesita 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 trabajar si cuando uno le mete y por qué eso por qué esa localización hace que de alguna manera la carga está tan localizada que no está viviendo es efectivamente en un lugar y en otro y a través de una transición es muy baja y entonces eso hace que la carga efectivamente se venda fácil y esa es la razón física de por cuál pasa eso entonces nada más déjenme ya para como es una escuela de superconductividad pues tengo que hablar de interacción electrón-electrón ya para cerrar lo que hicimos fue estudiar el Hamiltoniano de Havard que es ok hasta ahora hemos trabajado con un Hamiltoniano de una sola partícula pero qué pasa si ahora ponemos una interacción que la vamos a poner recursiva este es un modelo que les permite meter de la manera más sencilla digamos la correlación electrón-electrón este es el número digamos tienen un sitio ahí este es el número de electrones que está ahí con el spin para arriba y el spin para abajo y esto lo que hace este término es que evitar digamos que los electrones con las espinas los spin podrían si no estuviera este término podrían estar con las espinas opuestas sobre un sitio dado pero al pasar eso también existe una revolución colombiana que genera un rechazo generalmente lo despreciamos pero esto no puede dar lugar al perromagnetismo hay una cosa llamada la regla de Hall que lo estudiamos en las clases monumentales que es que el perromagnetismo se debe que entrar como se puede los electrones van a perder el perromagnetismo para el otro para el interés tipo de cosas este y entonces lo que hicimos fue resolver esto con campo medio y lo que encontramos es decir aquí tienen el grafeno sin esto es grafeno con su ahora sin interacción electrón-electrón prendida lo que sucede con el grafeno es que se abre una brecha ¿de acuerdo? que es más o menos lo que se esperaría y luego le ponemos diferentes nuestras diferentes perturbaciones esta es nuestra perturbación SSH que más o menos no pasa gran cosa pero esta es nuestra banda plana que nos permite aquí generar dos grandes y lo más interesante es que cuando vemos ¿qué le sucede al grafeno? aquí tenemos el ordenamiento magnético del grafeno digamos esta es la posición a lo largo de nuestro sistema es decir vertical de la nanocinta aquí tenemos grafeno se dan cuenta que cuando la recusión electrostática es muy grande aparece una fase antipetromagnética es decir este spin para arriba este spin para abajo entonces aparece un ordenamiento antiferromagnético que es este que aparece en un sitio spin para arriba spin para abajo bueno ¿y qué pasa cuando lo hacemos con un sistema de banda plana? lo que sucede es que se dan cuenta que baja muchísimo si ven la U baja muchísimo la energía a la cual sucede este ordenamiento antiferromagnético baja mucho de hecho esto se puede hacer una baja mucho y aquí aparecen bases ferromagnéticas es decir hay situaciones magnéticas y aparece un diagrama bastante pequeño tal vez lo más interesante es que cuando si vemos por ejemplo la función de uno de los electrones esos que están tan localizados resulta que esto es como la localización de los electrones es digamos la densidad electrónica a lo largo de esa cadena entonces es cuando tenemos la U apagada tenemos esos estados que les mostré que están localizados donde la masa se hace pero como tienen esa propiedad de la red bipartita y además tienen el skin resulta que se ordenan con el skin para arriba y están en una frontera y están en la siguiente frontera con el skin control pero lo interesante es que cuando aprendemos la refunción se dan cuenta que estos estados están en la frontera estamos en un aparimiento en una cuestión y esto es muy interesante porque esto es un mecanismo que se llama el conglut y mucha gente y es interesante porque mucha gente piensa que lo que está pasando en ese sistema desde luego la mayor parte de la gente piensa que es la base de la de la no es un cartel que se no está rotiendo en el pasado se llama cartel pero el mecanismo de conglut es eso como mediante una destrucción se genera una tacha ¿sí? es un poco extraño pero bueno la explicación está un poquito en que los electrones buscan dónde está la energía cinética más baja y la otra explicación pues ya fue un certificado que viene en el que va a ver con estas cosas tiene que ver con de que la susceptibilidad del sistema tiene una susceptibilidad magnética y una susceptibilidad digamos electrónica y se separan en un digamos este sistema las ondas de carga y después se separan y aparecen en la estabilidad y se selecciona una respecto a la otra y genera una interacción que es atractiva entre sus redes los resultados más o menos se los puedo platicar de aquí digamos esto es lo que estamos ahorita pero básicamente si ustedes ponen el potencial efectivo de los electrones se pone un electrón en un medio que es reforzivo los electrones se mueven y dan lugar a una sensibilidad de que pero como es un sistema cuántico bien oscila y esas asociaciones pueden tener una patina entonces de hecho usted potencia lo que está pasando es que los átomos entre los que se caen mal ¿cómo esperaría que fuera el potencial los reforzivos los que se caen mal pero entre sus redes que se caen bien y eso da lugar en la ordenamiento de la antipartimentación de una manera muy fundamental entonces esto favorece las ondas esta es una onda digamos de spin donde en cada cito atómico tienen un spin respecto a esto que es una onda de carga que no tienen una onda de carga que favorece una de hecho este mismo mecanismo que los superconductores no convencionales lleva a muchos trabajos como lleva al parámetro de orden tipo ¿no? ¿sale? y el resto de la historia pues ya no se las voy a contar porque inclusive me regañó me mandaste una plática de sesenta pero ya lo dije todo esto lo que les presenté en marzo aunque ya lo hemos mejorado desde luego sacamos otro artículo va a salir otro de como el sistema rotado de grafeno sobre grafeno básicamente es muy parecido a este libro ¿ok? ya no voy a hablar de esto gracias entonces conclusiones yo creo que es interesante porque he hecho mucha física y altas energías y me hace mucho bien para mí me hace mucho bien siempre pero bueno una cosa interesante es que entonces los materiales no se presentan van las planas esto se puede hacer ya mucha gente está haciendo los materiales sistemas ópticos etcétera esto hace maximizar las correlaciones en el plan que es lo que queremos la superconductividad de alta temperatura y les mostré además un modelo muy muy simple y yo creo que es el más simple que por lo menos yo he visto que aborda la fraccionalización de la carga efecto Hall escapallamiento situaciones telemagnéticas que se puede resolver muy fácil para la visita bueno desde luego hay muchas otras cosas que hacer por ejemplo queremos ahora derivar estos estados personales en el chat otra cosa interesante es la tecnología es decir cómo son los variantes tecnológicos de estos sistemas las temperaturas a las que suceden también estamos trabajando en estos sistemas de gasto de pagos calculando temperaturas y productoras haciendo las cosas más reales por último abogados con eso ya ha sido una buena idea muy interesante es el número también muy pedagógico de la investigación y escuelas y ahorita la pregunta por favor ¿cómo se parametriza esa región teóricamente ¿qué significa que haya un vector experimental si hay una región de ángulos que se quizás un poco de otra de eso sí bueno eso es un toma obviamente puedes puedes girar lo tantito que tantos tantitos se arruga entonces es lo que pasa en la práctica es eso por ejemplo cuando tú lo giras pues unos grupos experimentales hacen lo mejor el grafeno que otros entonces lo arrugas y eso te cambia las fases aparecen esas fases te cambia un poco las marcas entonces por eso es complicado porque primero el grafeno lo pones sobre el grafeno también los átomos se mueven que no dan por eso es mejor por ejemplo el grafeno entonces también está levantando si tú lo quieras un ángulo irracional que lo pudieras hacer experimentalmente irracional pues generas un base cristal y tu mente es terbiólico entonces la respuesta es a mí ahí tiene cierto grado de certeza pero el ángulo hay que ver 1.06 es experimentalmente que es sí pero se ha visto que existen infecciones incluso hay situaciones morales de la en una región está más girada que en otra y eso no se pasa entonces les digo que es aparentemente más sencillo que el superconductivo es alto que los culturados pero es fundamental el ambiente no es tan fácil ¿se sabe cómo es la distribución del campo magnético cuando está en la fase superconductiva ¿hay alguna idea de cómo está distribuido? sí de hecho ¿eh? espacial el campo magnético bueno se sabe de la densidad electrónica porque yo este este trabajo que estábamos haciendo con Leonardo estábamos trabajando que en el Estados Unidos se imaginan por estándares que estaban haciendo el experimento porque ellos vieron esto exactamente que vimos nosotros de lo que no les hablé lo que hemos encontrado con Leonardo bueno esto ya lo habían visto algunos pero nosotros como que lo entendimos las distribuciones de carga cuando vamos viendo los ángulos donde salen estos incumplitos y estos incumplitos son lo que observan los instrumentos de verdad lo que tiene un campo y de repente como que se rompe y empiezan a salir pero vosotros en nuestro caso hemos sacado que aquí adentro parece que hay un vórtice más entonces sí parece ser que se acoplan esos vórtices porque ellos le vayan el campo y estas se mueven se rompen y de hecho era lo que querían bueno estamos haciendo vamos muy lento porque somos dos de hecho se puede saber cuál es el 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 la cantidad de flujo dentro de ese punto bueno teóricamente si experimentalmente no lo sé aunque si se es que esto lo hacen con hacen espectroscopía normal con una punta mueve los campos más o menos puede sacar pero el campo tal cual magnético no sé o algo que ya que una cosa importante aquí es que se puede enredar la superconductividad pero el efecto maestro no puede hacer eso ¿por qué? porque como lo tienen que adoptar con el sustrato pues como lo levitas con el sustrato bueno entonces hay un rollo porque tienen que inclinar los campos pues hay evidencia pero tal cual medido si le meten en campos de 15 teslas ahora estas cosas que tengo aquí son las funciones de una sin cámara más de todo el mundo sacaba unas funciones complicadísimas o sea sacaba unas funciones tetra complicadísimas y únicas ya no sabes la gente sabía que la solución de este problema eran funciones elípticas sabían que las funciones elípticas entonces habéis visto que aparte tienen tres partes científicas que se le penden esférico que están en el servicio y en en el efecto holcuántico sabían que salían por ahí en una lucha matemática pero lo que vimos nosotros es que salían rauciana resulta que estos son estados coherentes de terminares esto es un campo magnético cuando le metes el campo pero resulta que hay un campo magnético efectivo porque porque piensa si tienes un campo de un plano de grafeno otro plano en un plano se mueve el electrón al moverse genera una corriente eso genera un campo magnético que siente de abajo y viceversa entonces esto es como un campo magnético efectivo si tú le metes un campo externo lo que haces es como renormalizar se suma en algunos casos se suma exactamente lo que estamos tratando de mostrar es que esto renormaliza el campo simplemente esto como que lo cambia hace un poquito y que es más o menos lo que viene experimentalmente porque son fases cuánticas tú le metes un campo y se sigue viendo esto y de repente llega un valor crítico tú que se rompes y no la solución de el esposo también está en el caso de así me habías dicho como de una forma de la ecuación de bueno de esto nadie ha hecho como yo sepa todavía no se ha hecho una teoría de esto es muy difícil de esto es bastante compleja y tiene que ver con una alge talibia justamente tiene que ver con una propiedad que se le llama cortexabilidad es un tema diapositivas anteriores decías que los puntos son más distribuciones para los dos tipos de tipo A y tipo B tenía donde se pensaba la masa para hacer ¿cómo relacionas tú el tiempo a qué con esto déjame un poco la historia porque te refieres a esto todavía déjame avanzar la pregunta ok aquí me sale más acero y luego cómo lo relaciono con los niveles del andado ¿qué relación tiene con la energía esos puntos en dónde lo ves en tus niveles de que está aquí lo que hacemos es tu masa es una masa variable pero sabemos que los electrones tienen que vivir en la frontera porque están combinados están como aplanados no pueden irse de ahí entonces lo que hacemos hacemos una expansión aquí pues lo que ves es que la masa a pesar de que es cero varía linealmente pues si ves aquí tenemos en nuestro Hamiltoniano ¿dónde está? este es nuestro Hamiltoniano la parcial de G tenemos una matriz de la matriz militaria de Pauli de 2x2 y esta es la matriz de Pauli sigma z y aquí aparece la masa que depende de él esta ¿cómo la sacamos? la sacamos nosotros ponemos una deformación y la tenemos analíticamente es una expresión que no puse para que no se pues para que no fuera muy pesada la plata pero esta expresión es esta negra que tenemos la sabemos de nuestro nivel lo único que hacemos es decirnos bueno dado que conocemos esto dado que sabemos que la solución a fuerzas tiene que existir aquí simplemente hacemos reemplazamos esta línea negra por esta línea roja y este reemplazamos este y cuando lo haces te aparece un modelo efectivo lineal que resulta que cuando lo ves resulta que es una expresión se puede escribir en términos de creación y aniquilación y tienes este nivel de la semestría y tienes este nivel todo el centro de la semestría o sea esto ya lo sabía o sea el modelo ya lo sabemos analíticamente quién es esta cosa pero si tú intentas resolver con esto de modo es difícil porque eso fuera un arco coseno que era un mejor elías que igual era un coseno una expresión complicada manipular es complicado y no tiene sentido porque realmente te interesa la solución aquí está muy confinada si la ves o sea esta es la más efectiva y lo que ves es que el resultado numérico ya te lo está diciendo los electrones vivan donde cambia que es justamente lo que estudió mi papá entonces es muy interesante porque una tarde me empezó una última pregunta por lo que están en Zoom no tendrán esta pregunta los que están en Zoom tienen preguntas pues no sé por qué no se escucha en las bocinas ah se escucha en las bocinas si abren su micrófono se escucha la pregunta ok más preguntas les damos las gracias a todos y le agradecemos también a Miguel Ángel que la hubiera realizado en la escuela y combinarla con nuestro seminario y así pudimos aprender todos un poquito más en la semana muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias